Bienvenidos a Visión Dorada Noticias, información de La Dorada y el Departamento de Caldas. Bienvenidos a la edición central de Visión Dorada Noticias con Gustavo Arias. En el marco de la conmemoración de las víctimas en desaparición forzada, en el Centro de Convivencia de La Dorada se realizaron actividades. La desaparición forzada que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares se ha convertido en un problema mundial en el que muchas familias se han visto afectadas. En el marco de la conmemoración del Día del Detenido Forzado se realizó un taller de sanación interior en el municipio de La Dorada. Es un taller de sanación basado en una metodología vivencial a través de programación neurolingüística que lo que busca es que aquellas personas que han sufrido este hecho victimizante puedan salir de ese sufrimiento que les dejó el conflicto armado. Como resultado de este taller lo que buscamos es que las personas que han sufrido este impacto puedan generarnos unos insumos con el que finalmente haremos un gran mural acá en nuestro municipio en el que queden plasmados esos sentires de cada uno de ellos. En ese mismo mural estaremos pegando una placa conmemorativa en honor a algunas de las personas que en su momento salieron de su casa y nunca más regresaron. Las familias y amigos de las personas desaparecidas se siguen viendo afectados emocionalmente por la angustia y no tener noticias de sus seres queridos y a pesar de varios años sin saber del paradero de sus familiares no pierden la esperanza de encontrarlos. Nosotros sentimos mucha rabia, mucha tristeza, también sentimos esperanza, tenemos muchas cosas encontradas, sí, porque sinceramente hemos estado muy abandonados. Yo creo que uno con tantos años esperando que le den una respuesta sobre los seres queridos de uno o siquiera los que hicieron el daño por lo menos estén pagando lo que han hecho, pero esa gente la tienen libre y nosotros seguimos en las mismas. Continúan las actividades desde el enlace víctimas del municipio de La Dorada. Se le hace llamado a toda esta población a asistir el martes 24 de agosto a la conmemoración del Día de la Solidaridad con las personas víctimas del conflicto armado. El próximo martes 24 de agosto estaremos haciendo la conmemoración del Día de la Solidaridad con las personas víctimas del conflicto armado. Esto lo vamos a hacer frente a la alcaldía, ahí en el Parque Simón Bolívar y que todos conocemos acá como el Parque de la Ciguana. Están todos cordialmente invitados. En ese espacio estaremos haciendo el lanzamiento, más bien la socialización de algo que se llama la Indecnisatón para las personas que viven acá en el municipio de La Dorada. Entonces todos cordialmente invitados para que se enteren de cómo está pasando. La hora en que se realizará esa conmemoración es a las 4 de la tarde, recordemos, frente a la alcaldía. Para el municipio de La Dorada, información. A partir del 1 de septiembre se inician inscripciones en Familias en Acción. Se inician inscripciones del programa Familias en Acción en el municipio de La Dorada a partir del 1 de septiembre, con una nueva metodología en la que se puede agendar para tener su cita de inscripción desde una página web que se estará difundiendo en las redes sociales de la alcaldía municipal. Sí, bueno, queremos comentarle a toda la comunidad de La Dorada que las inscripciones del programa Familias en Acción, que estaban programadas para el día 23 de agosto, se aplazaron para el 1 de septiembre. Porque el operador logístico que va a acompañar el municipio está haciendo ajustes en el sistema de agendamiento. Pero hay una buena noticia, que este sistema de agendamiento va a ser a través de un link virtual, lo que implica que usted mismo, desde la comunidad de su casa, desde su computador, desde su celular, puede realizar su agendamiento, puede solicitar su cita. Este link va a estar dispuesto en la página de Prosperidad Social a partir del 1 de septiembre y nosotros desde el municipio lo compartiremos a través de la página de la alcaldía municipal, a través de la página de Facebook La Dorada está en mi corazón y por las redes sociales de Familias en Acción. Entonces recuerden, ¿qué documentos deben llevar el día? El día que les toca la inscripción, original y copia del documento de identidad de la persona que va a ser titular, original y copia de registro civil para menores de 6 años, original y copia de registro civil y de tarjeta de identidad para los niños que tienen 7 años en adelante. Si usted no sabe cómo hacer la inscripción de manera virtual, porque no tiene la tecnología, porque no tiene el conocimiento, desde la División de Bienestar Social y Programa Familias en Acción, los vamos a apoyar con este agendamiento. Si usted se acerca a nuestras oficinas y solicita que por favor le demos la cita para la inscripción del Programa Familias en Acción, recuerde que si usted se acerca al sitio de inscripciones, que es la Escuela Francisco José Caldas, que queda en el barrio Renan Barco sin cita, no le pueden hacer la inscripción. Debe acercarse el día y la hora en que sacó su cita para hacer ese proceso de inscripción. Nosotros como Bienestar Social los encontramos ubicados actualmente en las antiguas instalaciones de la S de Salud Dorada que queda al frente del Parque Simón Bolívar. Ahí les vamos a colaborar con ese proceso. Te recuerden, 23 de agosto ya no comienza el proceso de inscripción, lo aplazaron desde Prosperidad Social hasta el 1 de septiembre del 2021. En el departamento de Caldas se realizó la primera mesa consultiva NAR, donde los secretarios del departamento y las diferentes dependencias dialogaron de los 18 temas en los cuales se habían comprometido con esta población. Se realizó la primera mesa consultiva de comunidades NAR de manera presencial en el departamento, en la que todos los secretarios y dependencias de la Gobernación de Caldas informan el avance de las 18 metas que quedaron asignadas en el Plan de Desarrollo Departamental. La normatividad vigente en beneficio de las etnias y de manera particular en beneficio de la comunidad NAR, negritudes, afrodescendientes, raizales y comunidades palenqueras, nos pide que tengamos espacios de concertación, de participación y de concertación con las comunidades NAR. Y para ello, con el apoyo del Ministerio y con su reconocimiento, los municipios con comunidades NAR reconocidas tienen delegados consultivos que vienen a esta mesa departamental. Son los consultivos y consultivas departamentales, por fin, podemos tener la primera consultiva ordinaria departamental NAR presencial, que le estamos haciendo aquí en Manizales, en Fundadores, en la Sala Cumanday. Son dos días de trabajo en los que nos hemos tomado todo el tiempo para hacer una revisión minuciosa y exhaustiva, secretaría por secretaría, dependencia por dependencia, cada entidad una hora para informarle a los consultivos en qué avanza en las metas del Plan de Desarrollo para la Comunidad NAR, en el pacto con la Comunidad NAR y también en los planes de no desarrollo. Un balance positivo deja la primera mesa consultiva de la Comunidad NAR en el Departamento de Caldas. Son varios los compromisos que adquirieron las dependencias de la gobernación para beneficiar a esta población. El balance que nos queda del encuentro de ayer y hoy, que fue muy nutritivo, porque fue una ordenanza que se hizo de que cada secretario de gobierno viniera por horas, donde se le dio muy buen resultado, donde tenemos que, sí, quedan pendientes los puntos, los compromisos que los debemos de tener en cuenta para la próxima asamblea que vamos a hacer. ¿Y entre esos compromisos recuerda algunos? Los compromisos que recordamos es lo de vivienda, porque debemos de saber, porque en algunas partes no hay territorio, entonces cómo se va a generar este compromiso de vivienda propia en los municipios que no haya territorio. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información en Visión Dorada Noticias. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el centro de control de operaciones en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio, la primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Canvao, y la segunda en el kilómetro 18 más 500 en el corregimiento de Guarenosito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Demorir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. Demorir carnes al carbón de leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. Carrera 2, calle 16, esquina. Domicilios y reservas. Al 310-453-0049 o al 321-830-3288. Demorir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. En el 2021, Masagen Loren sigue trabajando por la belleza de las mujeres del 5 del país. Masagen Loren, calle 13, número 628, en el centro de La Dorada. Donde ofrecemos masajes reductores, quiropraxia, masajes relajantes. Trabajamos abdomen, laterales, espalda y pierna. Pos operatorio. Levantamiento de glúteos, quiebra de cintura, limpieza facial profunda. Citas al 322-286-8675. Si quieres verte hermosa y lucir bien, te tengo el punto exacto. En La Dorada, Masagen Loren. Cuando cumples con el pago de tus impuestos, formas parte del desarrollo contribuyendo a la ejecución de obras de infraestructura y servicios sociales que le hacen bien a nuestro municipio. Recuerda que el no pago acarrea sanciones, multas y embargos que hacen más onerosa tu obligación. Es hora del cambio y hacer de nuestro municipio el mejor de Colombia. Secretaría de Hacienda. La Dorada está en mi corazón. Continuamos con Visión Dorada Noticias. El personero del municipio de La Dorada Caldas comenta cuáles serán las funciones de la nueva oficina de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La oficina de la Superintendencia de Servicios Públicos llega al municipio de La Dorada Caldas a vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, beneficiando no solo a la ciudadanía doradense, sino también a todos los municipios aledaños. Debido a las múltiples quejas que se generaron durante el año 2020 con ocasión a la facturación desproporcionada y a diferentes irregularidades ocasionadas frente a la prestación del servicio. Es por esa razón que la Superintendencia ha tomado la decisión de instalar este punto de atención que no solamente va a beneficiar al municipio de La Dorada, sino va a traer beneficio para todo el Magdalena Medio. Más de seis departamentos, gran cantidad de municipios y por supuesto gran cantidad de usuarios quienes van a ver beneficiados en esta oportunidad de la prestación de este servicio. Es importante que ustedes conozcan que la Superintendencia de Servicios Públicos tiene una gran finalidad y es atender en segunda instancia, ojo con eso, en segunda instancia, las inconformidades que ustedes como usuarios han radicado de forma inicial en las empresas de servicios públicos. Ante las irregularidades, ante las inconformidades, ustedes pueden acudir a la Superintendencia habiendo agotado ya ese conducto regular. Por eso es importante que ustedes se apoyen en la personería municipal. Nosotros estamos en todo el deber de brindar y garantizar ese acompañamiento, esa asistencia para que puedan formular sus peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. Y en ese sentido, una vez ustedes obtengan la respuesta de la empresa correspondiente de no ser favorable o de ser una respuesta que genere inconformidad, ustedes puedan acudir a la Superintendencia que va a tener su punto de atención. Es importante que ustedes previamente a ello se asesoren muy bien de la personería, de este equipo de trabajo que está a total disposición de acompañarlos y de orientarlos. Así que, en los próximos días, se oficializará la fecha en que se declara instalado formalmente el punto de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el municipio de La Dorada. En el municipio de La Dorada, Caldas, más de 800 personas mayores de 20 años asistieron a la vacunación contra el COVID-19. De manera exitosa continúa la jornada de vacunación en La Dorada, Caldas. A mayores de 20 años ya son más de 800 personas vacunadas. Un balance positivo no solo para el municipio, sino también para el departamento. Bueno, claro, mire, el proceso es muy sencillo. Para todos los de 20 o más años, se pueden vacunar en primera dosis. ¿En dónde? Parque Simón Bolívar, frente a la Catedral, en el Polideportivo de Renan Barco, en el Polideportivo de la Feria, o en el Polideportivo del Barrio Andes. Segunda dosis en el Parque Santander o Parque del Pescado. ¿Qué estaba haciendo, Santiago? Muy sencillo, es un proceso muy organizado. Magnífico por esa colaboración, ayudándonos a diligenciar consentimientos informados. En el consentimiento informado se le hace el viaje al usuario. Se le pregunta si tiene síntomas, se le pregunta la edad, la EPS, todos los datos generales. Y muy importante, que residan en La Dorada, Caldas. Eso es lo más importante, Santiago. Entonces, yo recibo el consentimiento informado y la cédula, y lo pasamos acá a verificación. Y hay diligenciamiento de carnets. El usuario ya pasa, se sienta y espera para que le apliquen la vacuna. ¿Con qué espera? Tiene un ficho, tiene un ficho de que ya adelantó el procedimiento, que no demora más de 10 minutos. Entonces, una vez cumple ese proceso, nuestros vacunadores y nuestra enfermera profesional dan la charla en salud, la educación en salud, y ya luego se aplica la vacuna. Estamos aplicando la vacuna de AstraZeneca, es la vacuna de Oxford, material sintético, es excelente vacuna. Se aplica una hoy y otra en 90 días. Gracias por compartir con Visión Dorada Noticias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web www.canalvisiondorada.com.co y en nuestra página web www.canalvisiondorada.com.co